Tenemos de todo, mira. Hicimos una limpieza, Cristina. ¿Hay una máquina lanzadora de humo? Bueno, humo hay desde hace tiempo, pero... Está Lucas ya con eso. Pero vino nuestra vidente Mary Blanc. Sentate, Cristina, por favor. Esperá, esperá, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Esperá, vamos por paso. Primero te contamos que vino Mary Blanc. ¿Y qué dijo? Y limpió la... No, chasco. Vino a hacer una limpieza... Limpió la... Y no pasó por mi estudio. Limpieza energética. No, de hecho habló muy mal de tu estudio. Dijo que había mala vibra. Tenés que hacerlo acá. Dijo que... No, imposible. Sí, te juro por eso. Dijo que en ese estudio hay mala vibra. Nancy, capaz que fue a tu estudio. Ah, es verdad, llevó el incienso, Nancy. Ah, lo limpió. Nos exorcizó. Habló muy mal de tu estudio y muy bien de este. ¿Qué hay en el otro estudio que no tenga este? ¿Qué te gusta? Dijo que pareció un bodegón. Es blanco el otro. También es blanco. No. El otro es más blanco. Tiene, no, mirá, fondo negro. ¿La altura de la mesa tiene que ver? No, esto es paño. El otro es como, no sé... Tiene algo que te atrae. Me, me, me acerencié. Es más alta la mesa. Sí, a veces es más alta. A mí es Pizarro o Bobby, algo tiene, ¿no? Nos va bastante bien igual. Si han querido intentar dejarnos mala onda, no han podido. Es verdad eso. Vino la mala onda y la rechazamos. Tipo como hace Harry Potter con los... No dejaste entrar. ¿Cómo se llaman los, este... Enano. No, los que vuelan, esos los, este... ¿Cómo se llaman en Harry Potter? No, dice... Efecto Patronus. No, empecé con los duendes, porque ya con los guantes... Ah, los... No. Le dicen Efecto Patronus. Patronus. No. Y echa los... Efecto Patronus, tira. Los voladores, no, no sé. ¿Cómo se llamaban? Qué virgo que soy. No sé, no me he comido. Bueno, vienen y no pueden con nosotros. Monstruos, Harry Potter voy a poner. No, no empecemos. Ya la mañana. Eso. ¿Dementores? Esos. Dementores dijo. Dementores. Esos. Ah, los que te chupan la energía. Eso, por eso te digo. ¿Está lleno de dementores? ¿Está lleno? Está lleno. Hay mucha gente que te chupa la energía. Conozco varios dementores. Por ejemplo. Un montón, un montón. Gente que te pones a charlar... Me excita esa rueda. No. Gente... Gente que te pones a charlar y te vas para abajo. ¿Tenés algo que confesar? ¿Alguna fantasía con la Guerra de las Galaxias? Me parece que con ese sable sí. Además, hay testimonio, ¿eh? Vale, ya se entrega a Cristina, toma. Ah, escuchá. Ponete los auriculares a Cristina, por favor. Para que no, no abre. Mira, para que Cristina sepa lo que pasa a la mañana en el programa. Es un escándalo. Dale play, Gaby. Para que no pueda ver la noche. Escucha. Mirá lo que me propuso Johnny, Cristina. Para que yo te lo haga. Lucas, ¿espadeamos? Escuchaste, escuchaste. No está, no está. ¿Espadeamos? Sí. ¿Esto ocurrió? Sí. ¿Esto ocurrió al aire, al aire? ¿Me invito a padear? ¿Escurrió acá? Cuando el señor Ariel Tarico me mandó la foto del casting de Star Wars con el elenco de Rivadavia, dije, esto ya escaló. La escalada es imparable. La ciencia política, ¿no? Cuatro años al pedo. ¿Vos contaste quiénes están en esa gráfica? No, la tengo acá. A mí me aprobó la gráfica el doctor Nelson Castro, que es nuestro Obi-Wan. Sí, yo la tengo. ¿Se la mandaste? ¿Me la mandaste vos, no? ¿Se la mandé? Claro, porque no la robaron a Nelson. Cristina Pérez, espera. Está Nelson Castro con una barba hermosa vestido de Obi-Wan. Acá está. Que es el que entrena Luke. Te entrena vos, Johnny Nelson Castro. Yo estoy medio blanquito, ¿no? Vos sos Luke, sí. Estás medio whitey. Coloradito también. Sí, te puse un look. Pero le va bien. No me ayudan mucho. ¿Este es el bueno o malo? No, es el protagonista de toda la historia. Ah, el protagonista. Es el que todos queríamos ser de chicos. Claro. Ah, mirá, mirá. Después está... Obi-Wan, que no. Obi-Wan, no, ese es Luke Skywalker. Maratón de Star Wars para Johnny Urgente. ¿Por qué no mirás las tres primeras? Porque es largo, entonces tengo que ver... Pero mirá el en Play por 2. Mirá, pero mirá el. No, no sé. ¿Es un video para nene? Es un pibe de TikTok, ¿qué tal? No, no es para nene. ¿Conocés a la influencia de Arturo Sumo? Pará, pará. Es la Guerra Fría. No, es la guerra entre el bien y el mal. Por eso. No, no es para nene. Bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Además, escúchame, tiene política porque Darth Vader es el imperio contra los rebeldes. Contra la libertad de comercio. Te tengo que ver algo bien. Hola, ¿qué tal? Tenés que ver tres películas, yo después te las... Bueno. Después de acá, ¿qué tal? Cristina, ¿quién es? Leia, la princesa Leia. ¿Vos sos mi esposa? Tu hermana. No. Ah, yo quería. Tu hermana. Muchos pensamos que en algún momento había habido algo ahí, pero no, era la hermana hasta que todos... Vos sos mi... Sí. Vos sos mi hermana. Viste, ojo con las hermanas. Sí, sí. Ojo. Está bien mi hermana. ¿Qué? Bueno, pará, después está Tariko, que es Han Solo, que es un comerciante. La cara de Tariko acá no... No, ¿viste la cara de Tariko? Es lo más... Es hermoso. Pero aparte, creo que él está ya subido al personaje. Sí, obvio. Está totalmente subido al personaje, Ariel. Pará, lo mejor es este. ¿Cómo se llama? Chubaca. A mí me encanta porque yo soy gorila, por lo tanto me siento identificado. No, pero Chubaca tiene la personalidad, sí. Es bueno, Chubaca. Una personalidad iridicente, ¿no? Estridente. Vos sos re Chubaca. Soy re Chubaca. Me banco. Y adorno también. Aparte, sos grandote también. Claro, exacto. Doy el perfil. Tengo un poco de pelo acá más, eso me gusta también. ¿Y Lucas, vos quién es? Después está morando, es Anakin Skywalker, es el joven aprendiz de Jedi, que en ese momento ya está grande. Claro. Mirá la chapa que tiene Wallman. ¿Quién es Darth Vader, en verdad? Lo que estás viendo es la versión previa de Darth Vader, cuando era Jedi. Después terminó siendo malo. No, después se va al... Me prostituyo. Me voy al lado oscuro. Al lado oscuro. Es la historia de Lucas, siempre igual. Qué maravilloso. Y después está, el mejor es Wallman, que es Qui-Gon. No, 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 no lo reconoció. ¿Quién es? Lo mandaron al lado oscuro, a Ariel. ¿Quién es este? Es un genio. Es un genio. Un genio. Wallman, Qui-Gon es muy lindo. Igual, está re-logrado el de Nelson Castro. Sí. Nelson Castro como Obi-Wan con la cara de... La cara de malo. No, la cara parece John Connery. Total. Parece John Connery. Está muy bien. Diciéndole, Darth Vader, usted tiene Ubris. Esto debe haber llevado tiempo, ¿eh? Bueno, para eso iba a decir. ¿Vos sabés quién hizo esto? Tenemos data. Wallman, ¿vos sabés? Bueno, hay que agradecer. Se tomó el trabajo de usar Photoshop, de hacerlo. Es un laburo. Un genio. ¿No tiene ninguna firma? No. El que lo hizo que nos escriba, ¿no? Sí, escribinos en Twitter. A ver si comentó algo. Esperá. Yo lo vi en... En arroba morando lucas. Sí, yo lo subí, pero a mí me lo pasó Gris. No sé quién lo hizo. No sé, pero está buenísimo. Escribanos porque se tomaron un laburo. No, no, no. La cara de Nelson es maravillosa, por favor. Es maravillosa. Es maravillosa. Se puede mandar las imágenes en altas mejor. Sí, lo tenemos que poner en la web de la radio, que la gente está escuchando que hablamos y no sabe de qué miércoles hablamos. Arroba Ariel Wallman en Instagram, ya lo pueden poner. Pará, me está escribiendo Nelson. Mostrémoselo a la cámara. ¿Qué dice Nelson? Está con el sable en la mano. Me dice, parezco Conner y en el hombre de la rosa. Tienes razón. Sí, totalmente. Sí, es verdad. Pero escuchame, re Obi-Wan diciendo, usted Darth Vader tiene Ubris. Reda Nelson, reda haciendo eso. Mandanos un mensaje de, absolutamente, me dice, mandanos un mensaje de audio, Nelson, por favor. Yo le cuento a Johnny que no sabe que... Llámalo a Nelson, por favor. Obi-Wan Kenobi es el que empieza toda la saga y el que entrena a Luke, que es el protagonista, es el que le enseña el camino de la fuerza. Nelson te entrena a vos, sí. Nos enseña el camino de la fuerza. Nelson es mi maestro. Sí, sí, obvio. Sí, la verdad que sí, es el maestro de todos. Claro. Qué barba. Sí, impresionante. Acá tengo un audio de Nelson Castro. ¿Contra quién combato? A ver, escuchemos el audio. Lo vengo escuchando, de camino de canal. ¡Ay, se cortó! ¡Ay, no! Se cortó, se cortó. Se cortó Nelson. ¿Y contra quién combato? ¿Quién es el mal? Vos peleás contra... Ahora está Nelson, está Nelson. Obi-Wan, ¿estás ahí en algún lugar del espacio? También, si lo vengo escuchando, me vengo matando de la risa. ¿Ven? Es oyente nuestro en el auto, así que me estoy matando de la risa. Yo cuando lo vi a la mañana dije, pero este es Sean Connery en El Hombre de la Rosa. ¡Sos igual, es verdad! ¡Sos igual! La rompés toda como hoy, Iván. La rompés toda. Te juro, está buenísimo. No, está muy divertido. Así que gran logro de que lo hizo. Sí, un genio. Escuchame, aparte, somos, escuchame, somos un grupazo, no me digas. Nelson te extraño, Nelson. Extraño nuestros pasos. Oh, yo también. Esto solo pasa en Rivadavia, ¿eh? Sí. Esto solo pasa en Rivadavia. Sí, totalmente. ¿Qué nos diría Obi-Wan desde su sabiduría en un viernes intenso? Compré en dólares. Totalmente. No, no. Que se ponga en el personaje. Perdón, Néstor. No, totalmente. Huyamos del Ubri. Primero, huyamos del Ubri. Huyamos del Ubri. Son todos fenomenales. ¡Vamos, Néstor! ¡Vamos! Te queremos mucho, Nelson. Sos un genio. Con la espada de Jedi en alto, saludo a Nelson. Acá te trajo espadas. Trajo espadas. Son de Romeo Rafferty. No está desplegada esa espada. A ver, desplegá la espada. Desplegá la espada. Ahí está. Ah, mirá, no. Mirá, hagamos el espada. Aparte son espadas azules, o sea, de Jedi. Sí, somos lindas. Comprále pilas, Johnny, porque... Tienen pila, tienen pila. Sí, son las espadas gorgianas, sí. Son las espadas de Romeo y Raffi, Nelson. Desde un lugar de la resistencia, tengo el mensaje de Obi-Wan, Luke. Debes escucharlo. Háblale, Obi-Wan, háblale. No, bueno, les mando un beso a los chicos, ¿no? Voy a decir una cosa que nunca se dijo. Pórtense bien, pórtense bien. Espera, Obi-Wan, que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Somos mamá y papá, ¿sí? Qué lindo, Nelson. Un aplauso para Nelson. Vamos, Nelson. Vamos, un abrazo. Si hay alguien malo, tiene que hacer a Babi versión Yoda. Viste que chiquitito. Te muero, claro. Chiquitito. Beso, Babi. Beso, Nelson, te queremos. Beso, hermano. Te queremos, Nelson. Ya que están, después busquen en YouTube, Dejaún, Nelson Castro. Esta es la entrevista que le hicimos la semana pasada. Tenía que pasar el chivo. Gran entrevista Nelson Castro. Bueno, lo dimos todo en este pasé. Lo dimos todo. Lo dimos todo. Lo quería grabar. Se lo tengo que devolver a mis hijos. Huyamos del hubris. Vamos.